Música Ante una multitud de PRIistas, precandidatos a los distintos distritos se dieron cita en los diferentes puntos del centro histórico para emprender una caminata que los dirigiría a la explanada del PRI. Durante el paso por el parque principal, los precandidatos se tomaron el tiempo para tomarse fotografías con la gente que desde muy temprana hora los esperaba. Les agradezco infinitamente que me hayan venido a apoyar, la verdad siempre me había tocado estar de ese lado viniendo a apoyar candidatos, hoy me toca estar de ese lado y se lo agradezco mucho. Entre gritos, abrazos y porras, uno a uno fueron llegando al edificio estatal del partido, donde entregaron sus registros para el proceso de elección interna. Una vez entregados los registros y luego de ser felicitados por la gente que los acompañaba, todos en unidad se dirigieron a la explanada, donde ya los esperaba la tarima que daría pie a su presentación formal. Uno a uno fueron presentados, seguidos por las porras que con cariño se dejaban sentir para Miguel Ángel García Escalante para el primer distrito, José Manuel Manrique Mendoza para el distrito 2, Marcos Pinzón Charles para el distrito 3, José Eduardo Bravo Negrín para el cuarto distrito, Pablo Sánchez Silva para el quinto distrito y Edgar Hernández para el sexto distrito. Una vez presentados y aplaudidos por los cientos de priistas, dieron paso al registro a los precandidatos de los demás distritos de los 10 municipios restantes. Con imágenes de Manuel Durán para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.